Escondía la pelota abajo, atrás de su tobillo. Entonces, con una romita que era, pero mucho más alta que la pudo. Pero sí recordábamos, aquí estuve con el padre de Sabina, que recordábamos cuando la comunidad dominicana se paralizaba, cuando pichaba o mal echaba. Aquí en los Estados Unidos y allá. Y recuerdo que cuando él visitó a Olga, le dije, Don Juan, yo recuerdo que usted le ganó 23 años en línea a dos meses, algo así, y perdió en el inning número 13, cuando Tony, el centerfield de dos meses, le dio un rock por el centerfield, él se agarró la cabeza y dice, qué padre, pero tú no te recuerdas de algo. Y yo digo, no, ¿qué es? Pero me ha apuchado cuando hubiese. Así que, para alguien, para todos nosotros, yo creo que es un privilegio, ¿verdad? Y de buen gusto traerlo aquí, para que él comparta con todos nosotros. Y que él sí va a tener reconocimiento por el dinero que llegó al Salón de la Mama. Y sigue siendo un caballero de trato delicado para todo el mundo, y elegante. Un caballero de trato delicado para todo el mundo, y a través del tiempo de nuestros amigos y su hija Airet, que está aquí con nosotros también, tomó el tiempo, porque yo sé que ellos tenían otros compromisos familiares, pero cancelaron esos compromisos para estar aquí con nosotros. Y como el lema de esta conferencia es, dominicanos bateando con la masellera, no podía faltar el gran dominicundante, Juan Marichal. Y quiero dar las gracias a todos los presentes, por haberme acompañado en este día inolvidable, en mi carrera. Quiero también dar las gracias a ese copuebrano, caballeroso, a Leano España, a ese congresista, el cual me hace sentir muy orgulloso de que compartimos el mismo país, la República Dominicana. Quiero dedicar este reconocimiento a mi país y a la diáspora dominicana por habernos dado esta voz alrededor del mundo. Felicidades a todos, que Dios los bendiga, que tengan mucha, mucha salud. Gracias.